Mariano Miño deja a Belgrano. El volante jugó más de 50 partidos con la camiseta de Belgrano, metió 4 goles e integró el famoso equipo que consiguió el título de campeón en la Primera Nacional 2022. En Primera División no se pudo asentar, en una realidad tuvo oportunidades, tuvo varias lesiones, no pudo encontrar lugar en el equipo de Guillermo Farré y ahora su destino está en Ecuador. ¿Vos qué opinas del paso de Mariano Miño con la camiseta de Belgrano?